¿Qué tal amigos? Es un gusto volver a llegar a sus hogares a través de la señal de este canal. Todo es importante para aprender, todo tiene un valor, inclusive nuestros errores. El problema es que cuando cometemos un error nos desanimamos, nos bajoneamos como se dice comúnmente. Lo importante es el aprendizaje. Cada error, cada experiencia de nuestra vida nos enseña algo. Y es importante valorarlo. Ciertamente si es un error nos podemos desanimar, pero no dejemos que el desánimo nos impida aprender la lección. Tratemos después de haber cometido el error de pensar un poco, de reflexionar para ver en qué nos equivocamos y cuál ha sido el resultado que hemos obtenido. De esta manera no volveremos a cometer el error y podremos sacar la lección, la moraleja, que de seguro nos hará mejores personas. Recordemos que Dios nos tiene paciencia, recordemos que Dios nos ama y recordemos que para Él no hay error que no pueda ser remediado. Que Dios los bendiga siempre.